Hola, bienvenido a este vídeo en el que voy a explicar con la mayor brevedad posible las nuevas funcionalidades de esto si entran en el examen. Una aplicación en la que Pablo ha estado trabajando en las últimas semanas de agosto, la he dedicado bastante tiempo, entonces en primer lugar quiero comenzar agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho para ajustarse a lo que demandan los alumnos. Bueno, esta aplicación ya la tengo aquí abierta y lo primero que hace antes de entrar es pedir una contraseña porque todo lo que se va a subir aquí está cifrado, como pone aquí, con cifrado AES-256 que es la encriptación más potente que existe ahora mismo y la que todas aquellas páginas que quieren trabajar con el máximo de seguridad están utilizando, en este caso estamos utilizando. Vale, voy a entrar, está cargando la aplicación con esta imagen tan chula del cole y puedo hacer varias cosas, bueno en primer lugar presentar la página, tiene un apartado de editar estructura, otro apartado de editar archivos, editar vídeos y documentos y finalmente salir. Editar estructura lo que permite es por un lado editar cursos, editar tags, editar links y finalmente editar curiosidad. En editar cursos consiste en que puedo añadir los cursos que voy a impartir cada año y dentro de cada curso las asignaturas y dentro de las asignaturas pues aquellos apartados que me interesan que los alumnos sigan, como pueden ser tareas, apuntes, solucionarios, vídeos y este año además voy a introducir una novedad que es captura de pantalla, como vamos a ver aquí. Aquí ya estoy haciendo una prueba, he puesto segundo bachillerato, añadir más cursos sería algo tan sencillo como venir aquí, poner más y pondría pues por ejemplo primero bachillerato, cuarto de la ESO, tercero de la ESO, bueno, lo que sea necesario. Dentro de segundo bachillerato he puesto matemáticas y he puesto física. En matemáticas, tal y como he dicho, he puesto apuntes, tareas, solucionarios, vídeos y capturas de pantalla. Si quiero poner más secciones pues igualmente es tan sencillo como venir aquí, poner este más y añadiría otra excepción. Captura de pantalla decía que es una novedad que quiero aplicar este año y es que gracias a que estoy trabajando con la pizarra digital, a medida que voy explicando y grabando tengo la opción de hacer capturas de pantalla de lo que voy escribiendo. Esto permite al alumno que no tenga que estar agobiado por tener que copiar lo que está en la pizarra, agiliza la clase porque yo guardo todas estas capturas de pantalla. Al final de la clase las edito y las subo en formato imagen y así el alumno tiene en su curso, en su curso tiene todo aquello que he explicado en la pizarra. Bien, esto sería la parte de editar cursos. Vuelvo ahora a lo que sería editar tags. Pues editar tags es una funcionalidad nueva, muy útil y que viene a ser más o menos como autocompletar de Google. De tal manera que a medida que yo vaya añadiendo contenido, vídeos o documentos, les voy asignando una serie de palabras de tal forma que el alumno al entrar a buscarla les facilita la búsqueda de esos documentos. Por ejemplo, si subo documentos que trata del tema de derivadas, lo que hago es le asigno los tags derivadas, derivación, derivabilidad, límites, todas aquellas palabras que tengan que ver con ese documento. De tal manera que si el alumno no sabe dónde está el documento, al escribir esa palabra, el programa se lo busca y se encarga de presentarle todas las palabras que tengan, todos los documentos que tengan ese tag. Editar link. Dentro del curso existe también la posibilidad de a través de unos links que llevo y poniendo de páginas web que sean interesantes o que aporten al aprendizaje, pues de ahí enganchar, por ejemplo, a un vídeo de YouTube donde se explica el teorema de Gao. O un vídeo de YouTube donde se ve el campo magnético terrestre. O un vídeo de Vimeo donde se está hablando de la configuración electrónica de los elementos, de las propiedades de la tabla periódica y así pues infinidad de ellos. Y finalmente editar curiosidad, pues simplemente en la parte inferior de la web verán que existe una pestaña que pone una curiosidad, pues que iré cambiando cada tres o cuatro días o cada semana y intentaré que sea relacionada con el mundo de la ciencia. Esto respecto a editar estructura. Editar archivos, pues lo que me permite es subir archivos, ya puedan ser vídeos, imágenes o documentos. Esto es muy útil también porque yo tengo la posibilidad de un fin de semana de, por ejemplo, subir cinco o seis vídeos o subir veinte documentos, pero no van a aparecer ninguno de los cursos hasta que yo lo asigne. Esto es bastante útil porque me permite ir cargando vídeos o documentos en la web y ya en su momento, cuando lo voy explicando en clase, le voy dando la opción de visibilidad, que eso consiste en añadirlo a una serie de cursos. Aquí estaría la opción de vas a subir vídeos, documentos, imágenes, otros, etc. Y aquí estaría la opción de añadir, que no lo voy a hacer ahora, pero si le diera, por ejemplo, documentos, añadir. Y tendría que buscar por aquí algunos, pues, por ejemplo, documentos, integrales. Y subiría, por ejemplo, control de la segunda evaluación, PAU1. Le doy a subir. Vale, ya el archivo está subido a la web, pero ese archivo no es visible para el alumno, porque para eso me tengo que venir aquí a editar vídeos y documentos. Me tendría que ir al curso de segundo bachillerato, matemáticas, y donde está el apartado de tareas, por ejemplo, o solucionario, tareas, seleccionar. Y aquí asigno ahora ese documento que acabo de subir. Documentos, le doy a OK. Y ahora le pongo que le voy a añadir este documento. ¿Qué es lo que quiero subir? Pues, este que acabo de subir por último. Esto, como están viendo aquí, son pruebas anteriores que he hecho. Y le doy ahora control de segundo bachillerato y OK. Vale. Si toco sobre este documento, ya por defecto, me pone control segunda evaluación, PAU1. Pues, ahora el chico podrá ver de qué va este documento. Pues, puedo poner, este control contiene preguntas de los exámenes PAU, por ejemplo. Le puedo añadir una imagen, por ejemplo. Imagen. Pues, ya el otro día subí esta, que es una del cole. Pero, vamos, que podría ser una captura de pantalla de este documento y asociarla también a que cuando entre y vea la imagen, ya sabe a qué documento se refiere. Y aquí, en contenidos, lo que puedo hacer es poner una descripción más detallada de qué consiste. Por ejemplo, título, examen PAU, importante, por ejemplo. Y descripción. Es conveniente que hagas este examen, este examen tú solo en el tiempo de hora y media, etc. Pues, detallando por qué es importante que hagas este examen. Le doy a OK y aparecerá ya no solo una descripción, sino los contenidos más detallados. En editar tags, pues, como comenté antes, como ya tengo estos tags integral, le pongo añadir. Y, por ejemplo, si tuviese aquí, pues, por ejemplo, el tag ya escrito de PAU, pues, también lo pondría. Y así, cuando está buscando y escribe esos términos, el programa ya va dirigiéndole a todos aquellos archivos que tengan estos tags. Le doy a aplicar cambios y ya se guardan, aceptar. Vale, una novedad importantísima. En editar vídeos de archivos, si me voy a segundo bachillerato, matemáticas, vídeo, seleccionar, veré rápidamente que ya tengo este vídeo que está en este curso. Ahora, a este vídeo yo le puedo relacionar este documento que acabo de subir. ¿Por qué? Porque este documento que yo acabo de subir está relacionado con las integrales. Y, por tanto, es conveniente que vean este vídeo para poder hacer ese examen. Entonces, pongo modificar documento relacionado, voy a buscar en qué categoría está, en tareas, nombre del documento, control, aquí está, y descripción. Y le doy a añadir. Entonces, a partir de ahora, cada vez que el chico entre en la web, al lado de este vídeo, le va a aparecer este documento por si cree que es conveniente verlo. Esto es muy importante porque el año pasado resulta que los vídeos estaban, en esto sí entra en el examen, pero los documentos estaban en la plataforma Mood, de tal manera que a veces resultaba complicado relacionar el vídeo con qué documento tenía relación. Y ahora está todo conjuntado en una misma web. Le doy a aplicar cambios. Vale, y ya se está, ya se ha hecho. Bien, esto sería básicamente en lo que consiste el programa, que tiene muchísimas aplicaciones, aunque aquí no las he detallado todas. Si me voy a la web, aquí estaría la web, le voy a dar a refrescar para que introduzca estos cambios que he hecho. Vale, cursos. Me va a aparecer solo segundo bachillerato, que es el que he puesto dentro del matemáticas y física. Bueno, aquí están viendo también la interfaz, que bonita es, por cierto. Y cursos, por ejemplo, voy a segundo bachillerato, matemáticas, y tengo la opción de apuntes, tareas, solucionarios, vídeos y captura de pantalla. Pues, les recuerdo que solo he puesto tareas y solo he puesto vídeos. Vamos a vídeos. Y dentro de la opción de vídeos, pues efectivamente, aquí está el vídeo de integrales inmediatas ejercicios. Y veo ahora, por ejemplo, me da la opción de descargar, me da la opción de contenidos, y me da la opción de documentos. Si voy a documentos, ya me aparecen desplegados todos los documentos que tienen relación con este vídeo. Y, evidentemente, como solo he puesto este, integrales PAU, pues solo aparece este. Pero, por ejemplo, si hubiese puesto cinco documentos que tienen relación con este vídeo, me aparecería aquí en el desplegable todos los documentos que tienen relación con ese vídeo. Es más, puedo poner hasta un vídeo que tenga relación con este vídeo, de tal manera que puedo ir lanzando un vídeo con otro, y así facilitar el camino de aprendizaje del alumno. ¿Qué más ventaja? Hemos insistido muchísimo en la opción de descarga y de visualización en el móvil. Porque creo, además, que, y así lo he constatado durante mucho tiempo, que los chicos lo que prefieren es ver todo esto en su móvil. Entonces, está optimizado en los distintos navegadores que tanto se pueda ver como descargar en el móvil, y evidentemente en los ordenadores. Bien, básicamente, ¿en qué consiste la nueva página? Que tiene muchísimas funcionalidades, tiene mucha potencialidad, que iré sacándole partido a lo largo del curso. Y, bueno, un poco lo que estoy viendo últimamente, que la educación va hoy en los tres pilares que tanto nos insisten, y serían vídeos, móviles y redes sociales, pues, un poco he intentado concretar en esta web esas tres pilares. Espero que les haya gustado y espero que sea bueno para el cole. Un saludo. Gracias.